La luna es un tarot precioso donde está la luna menguante, la cron, el arcano cron Y yo te voy a decir que yo tengo drama porque cuando la luna está llena y toda mi familia Sales a huyar Uno no puede dormir ¿No puede dormir? No puede dormir porque la luna Conozco mucha gente ¿Qué pasa? ¿Y qué signo hay en la luna? Cáncer Cáncer Regía por la luna Mucho Yo le había dejado una pregunta de la luna nueva ¿Verdad? ¿Qué pasa con las relaciones de pareja en la luna nueva? La verdad, aquí quedo pendiente Bueno, en la luna nueva en las relaciones de pareja es bueno como comenzar de nuevo, como dice la canción Comenzar de nuevo, hacerse nuevas promesas, hacerse nuevas metas Y partir de cero, como lo que pasó el mes pasado ya pasó y ahora vamos a partir de nuevo amándonos Ya fue Ya fue Amando La luna nueva, ¿cada cuánto aparece? Cada 28 días se repiten los ciclos O sea, cada 28 días hay luna llena, cada 28 días hay luna nueva, cada 28 días hay luna creciente Los ciclos en la luna son 28 días Ahora estamos en luna... Creciente Creciente ¿Cuándo fue? Antes de ayer vimos la luna que estaba así, justo partida por la mitad Sí Una maravilla Preciosa ¿Pedro y la luna influye en la menstruación de las mujeres? Por supuesto, rige la menstruación de las mujeres, rige la menstruación, rige la marea, rige la sangre, la presión arterial, muchas cosas Todos los líquidos Sí De hecho, ¿saben? Yo siempre he tenido la costumbre de firmar mis contratos en luna creciente Mejor en luna nueva, Panchito Ah, mejor ahora Eso no me ha ido tan bien ¿Qué pasa con la luna nueva? A usted le ha ido estupendo, no diga que no le ha ido bien Sí, no, me ha ido increíble ¿Y si alguien tiene algún conflicto a nivel familiar, a nivel laboral, incluso sentimental ¿Es la luna nueva la mejor fase para poder darle solución a ese conflicto? Lógico, es decir, ya partamos de cero, lo siento, te amo, me equivoqué, dejemos atrás las cosas y partamos de nuevo Va a tener una buena recepción, ese pedir perdón Sí Porque luna nueva es vida nueva ¿Pregunta? ¿Podríamos repetir lo que no hay que hacer en la luna nueva? No hay que depilarse Bueno, no hay que depilarse porque se depilarse más rápido el pelito Mis compañeras de curso, ¿sabés qué hacían? ¿Quién? En luna creciente, se cortaban las pestañas Claro, porque ahí crecen más ¿Luna nueva? Porque así les crecían las pestañas Entonces llegábamos al colegio y las internas todas con las pestañas mochas Qué bien ¿Ahí está ahí en un internado? No, yo no, pero había internas Ah Sí Ah, y también lo que no hay que hacer, tomar grandes decisiones Sí, tampoco porque uno está recién empezando Lo que sí, pero era amarse ¿Qué es lo que voy a lograr este mes? ¿Hacia dónde quiero dirigir mi energía para la luna llena? En la luna nueva Por eso, dice también hay que tratar de eliminar los malos hábitos Más bien, incrementar los buenos hábitos Porque para eliminar los malos hábitos es la luna menguante Ahí uno puede perder peso, bueno, ya vamos a hablar Pero en la luna nueva es bueno aumentar los buenos hábitos Los nuevos hábitos ¿Cuánto dura la luna nueva? La fase divide 20... ¿28 por 4? Por 4 Ya, perfecto Yo estudié literatura, así que... Ya, ya estamos hablando Usted estudia matemáticas ¿28 por 4? ¿7? Una semana por ciclo ¿Y la luna nueva influye de la misma manera a hombres y mujeres? Por supuesto Bueno, por supuesto que la luna es la regente de los femeninos Pero todos los hombres también tenemos un aspecto femenino que nos rige Que es nuestro corazón, nuestra sensibilidad, nuestra parte más afectuosa O sea, la luna...